Sean bienvenidos al día número 22 de este reto 30-30 en el cual estamos subiendo un video diario por 30 días. Hoy es el inicio de la cuarta semana, así que voy a tomarme solamente un breve tiempo para poder hablar acerca de lo que vamos a estar conversando y compartiendo en los videos a lo largo de toda esta semana. Durante esta semana vamos a hablar acerca del tiempo, el dinero y el trabajo. Vamos a hablar de por qué es tan difícil mantener un equilibrio adecuado en cuanto a nuestras prioridades cuando hablamos de estos temas. Vamos a hablar también un poco acerca de la mayordomía y cómo se puede utilizar correctamente el dinero. Vamos a ver si realmente necesitas trabajar tanto para vivir bien y cómo es posible invertir correctamente el tiempo. Y todo esto en base a la perspectiva del libro Eclesiastes, entendiendo que nuestra vida no solamente es pasajera en este mundo, sino que es mucho más importante el valor de las pequeñas cosas que ocurren a diario que las inmensas cosas que ocurren muy pocas veces en nuestras vidas. Y las dos razones por las que vamos a hablar de este tema es porque, en primer lugar, el ser humano actualmente vive en una disyuntiva, en un conflicto muy serio, tratando de equilibrarse en todas estas áreas y vemos muchas personas corriendo con su tiempo, afanándose con el trabajo y derrochando el dinero, cayendo en una trampa de lo que un autor llama la carrera de ratas, tratando de avanzar, avanzar, pero sin poder llegar a una meta específica. Así que el problema en estas áreas, y especialmente en el tema del dinero, se ha vuelto una realidad más presente y más caótica en la vida de muchas personas. Las tasas de endeudamiento a nivel de Latinoamérica han ascendido enormemente después de la pandemia por el COVID-19. Y las brechas entre los estratos sociales han generado que haya más desigualdades, más injusticias, y que básicamente haya gente más pobre y haya gente que, aunque aparentemente tenga dinero, está cada vez más y más endeudada, llevándoles a perder tiempo valioso que podrían invertir con su familia, con sus hijos, con cosas que simplemente sean beneficiosas para su salud física o mental. Y más aún, llevándoles a descuidar el área espiritual. Y esa es la segunda razón por la que hablaremos de este tema. Porque en la Biblia encontramos muchísimas referencias a ser buenos mayordomos de nuestro tiempo, de nuestro dinero y de nuestro trabajo. Y que cuando estas áreas en nuestra vida no están en orden, o no tenemos una perspectiva correcta de cada una de estas áreas, es decir, no tenemos una perspectiva bíblica, o no entendemos qué es lo que Dios nos dice respecto a cada una de estas áreas, estamos mucho más propensos a vivir una vida de derroche, de afán y de dificultad que nos impida disfrutar realmente de lo que significa la vida y de las bendiciones que Dios nos ha dado como tener una familia. Así que espero que me acompañen a lo largo de esta semana viendo cada uno de estos temas. Va a ser muy interesante y espero que también puedan dejar sus dudas y preguntas respecto a esto. Pueden hacerlo aquí o en cada uno de los videos que vendrán a lo largo de esta semana. Muchas gracias y los espero el día de mañana para seguir hablando sobre esto. Bendiciones. 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 Bendiciones.